Hola amigos, bienvenidos a un video más al canal de Jesslyn y Lu Guardado Hola mami Hola, hola mi gente ¿Cómo están? Aquí les queremos mostrar un poquito de lo que mi mamá está haciendo, miren ¿Qué va a hacer mami? Estamos haciendo pollo dorado Pollo dorado Y tortillitas calientes Tortillitas calientes Cuando mi mami Dele Cuando mi mami hace las tortillas y hace pollo, ay dios que rico Y a veces esas tortillas tienes fieja porque Así a la ligereza lo tienes, entonces más rápido Las de tortillas Si Y miren ahí se está dorando el pollo, miren Miren que rico Yo creo que no decimos el que hizo Rico, rico dice mi mami Yo creo que no decimos el que está aquí se lo estoy preparado Miren aquí, ¿todo eso va a ser? Sí Miren Es pollo empateado con harinita Ajá Nada más Y ella ocupa esas dos Cuántas para mami para que Se calienten Ajá Porque por veces hay gente Ajá Y este Y estoy empezando lo que sea rápido porque la meluca se va a ir para el fuego Ajá Y tiene que comer Yo iba a ir pero no, ya no voy a ir ya Se le dobló No se está pensando Esto es para que también se me dice que está con toda la llana Sí Ajá A mí de maseca casi no me gusta usar tortillas Pero son más ricas No Nada Nunca vas a comparar este La tortilla de maíz con maseca ¿Será? No se compara Lo que pasa que a veces por emergencia es rápido agarra Maseca Pero ay la maseca es bien rica Las tortillas de maseca A mí no me gusta mucho la maseca A mí cuando yo muelo no me gustan las tortillas así grandotas ni gruesas A mí me gustan delgadas Delgadas Ajá Yo una tortilla gruesa no me la paso No me la paso Miren ya he hecho una, dos, tres, cuatro No va a querer una servilleta para ponerlas Yo ya voy a dar una de las Ahí ya puse la Donde van a poner las tortillitas calientes Miren Amigos miren Aquí ya mi mami ya cuántas tortillas llevan Miren No sé cuántas pero Este Estaba probando a echar una grandotona ¿Grandotas? Es que sí Me gustan grandes pero delgadas Ajá No se van a ser grandotas y gruesas Sí Yo puedo echar aquí Grandotona Ajá Y el pollo no se está ganando no va No se está ganando Pero en la maseca está boludita Ajá Pero si las revendamos Las revendamos Yo este Yo sí sé hacer tortillas papá Pero no No soy No las puedo echar muy bien mamá Lo que pasa es que esta grande Si yo voy a echar No está de cuatro Ajá ¿Quieres el canasto? Sí No 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 Ay qué rico Yo te voy a comer la melisa Sí A mí me gusta con sal Esa mayonesa Pero como Casi a ellas no les gusta A usted A la melisa no le gusta con mayonesa La melisa es mera especial para comer Ajá A ver si la melisa cuando va a comer pescado Que yo a veces le hago pescado dorado Ajá Ella sin Sin tortillas Y cambio yo con tortillas Es la que puedo comer Sin tortillas no se necesite Y yo digo que cuando Yo digo que cuando estamos comiendo algo rico No puede faltar la pepsi Digo yo siempre Sí Pero eso es malo Así como Ese pollo No Yo no sé Pero no Dice que la que hay un fresco Es raro que se lo beba Ella si no bebe agua Coca o pepsi No está tranquila No Pero bien me van a traer una cojita Va Porque te enojas Y a veces no Vueles tranquila Entonces te desvago Pero No Yo te hago un mal Y ya te lo voy a quitar también Ajá No Todas bebemos Mami Pues eso es malo De vez en cuando Miren así Sí Miren Miren Esas tortillones De hecho ahorita Esas miren Más grandes De las que estaba echando Puras baleadas Miren el pollito Ya Disculpen por Si miren Mis artes Todos malos Todos negros Pero son los que Más dejan la comida Rica Todos los artes Se hacen así Sí No he tratado De manera De que no se me Pongan así Todos negritos Y todas maneras Ya cuando vengo Siempre Se los largos Sí Porque de todas maneras Es el juego El que le llega Ajá Yo antes Este Cuando se me armaba Más deyer Así ya no me gustaba Pero la daba a mi mamá Ajá Y ya después Mira a ver Cómo le servían Y qué Siento que le hacían A mí así Sí Miren amigos Ahorita ya mi mamá Ya lo va a poner En el aluminio Miren A mi hermana Lo que más le gusta Es la ala Y a mí lo que más me gusta Es la pechuga Ay Este pescuezo Me lo va a dar a mí Va El pescuecito No porque me quedo yo Sin pescuezo Miren Me quedo yo Sin pescuezo Sin pescuezo Lo demás le falta un poquito Sí Además este lo dejo hasta aquí Miren qué rica Esa es la receta más grande Sí Ay esa Esa es para mí Lo dejo hasta aquí Porque Está haciendo un largo el video Sí amigos Entonces Esperamos que les guste Ajá Y que Dios me los bendiga Adiós Miren Miren Es que Fíjense que me gustan Miren Así a mí Entonces Adiós Los quiero mucho Miren